Hey, la discueta prendía porque llegué yo ¿Quién es el más duro? Todos saben que yo El capo está en contra Por la hice guayó Con esto Siento que tú se paras Se miro a la cara Me dañaste la mente Ya no sé repente Imagino que no somos parques Y yo lo coloco por tocarte Yo sé que tú quieres Los menores quieren ser cantantes Ya no traficantes El EPS Ciudad de maleante Nací Mi corazón Pal Víter que me pal Víter que me pal Víter que me pal Me siento bien Y no es por nadie, nadie es así Por nadie, nadie solo salí Pa' campear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo de pensarte Porque me cansé de verte demasiado lejos Te cayó marahogando Pero no me pidas ser tu amigo Aunque me lo pidas no lo haré Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo el trabajo Es que me gusta la chamba Necesito un segundo Y este amor es de loco Y te hace falta un perreo Él no te ve como te veo Dale bloqueo, bloqueo Perdóname, perdóname Que si alguna vez Pero hoy no No pienso soltarte De aquí desde abajo yo voy Desde aún no ha llegado a su fin Yo no feo, no tú me insultas Tú quieres de mí Tú quieres de mí Tú quieres de mí Tú quieres de mí Yo voy a llevarte al... Yo no quiero mentir Quiero que estés aquí Dime si tú te vas, bebé Que yo me voy a ir Manda un mensaje pa' las tres Pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo plan B somos el dúo de la... Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que tú y yo Ella quiere que la monta en el post Y que me la lleve de viaje a un resort Contigo me siento bacano Contigo me siento bacano Ahora sí estoy enamorado Contigo me siento bacano Tú me has el momento pasado Tú no vive así No sale otro así Soy el reto del mundo hasta que nací Con el reto y el cielo Sime lo que cuando fumo Después hicimos una peli Y la baby ni siquiera actúa Tú piensas que la luna estará llena para siempre Y yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Yo creo, dejo que mire Yo he escrito el pendiente padre que te escribe No es mi culpa que esta patrilla se inspire Y ahora estoy en el mic Paco y cocaína se no deseas Pero tú ya lo siempre Vida más lo tienes Y si te vas de aquí Será como si me quedaras ciego Bien complejo, sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz brillante Porque yo sigo, sigo estando enamorada Aunque no estando enamorada Tú tienes una energía que está bacana Tú le pones el sábado a mi semana Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas Yo me aní acá, me aní acá bailando Y lo baila como Dulcecita, flow true, lulú Cremita de coco nude Un masajito pa' que después me sueltes Sabes que aquí va a pasar desde los doce Y desde entonces, oh gloria y hasta nunca Me cansé, odio tanta El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche a toda tarde Tú solo tienes Difícil de olvidar Como una tarta luna En su versión natural Es algo espectacular Muchacho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado La SREG, ha, de G Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el doogie, hacemos el wigiridi Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Yo te veo pasarito E-oh, e-oh Tú tan guapa pero yo tan feo E-oh Dime cómo logro que te vi Se prende el barrio a nivel mundial Todo el mundo activo, la que no te quede Yo brillo porque nada se pa' brillar Yo soy la luz, no me puedes apagar La mamá debe ser una sugar mama Es tu cuerpo que te cura 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 Yo no soy como otra gente Sé que la gente no tiene Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas tu eres son Yo sé to' lo que tu es Me llamas Dices que me amas Que volvemos juntos Como Y aquí vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico Pa' quedar marido Y aquí te quedo grande Y por eso estás Y por eso estás Con una igualita que tú Uuuh Uuuh Tú Casiada mami Ya te sigo al Guai Los Loquito en la disco, me apaga bailando Y todo eso Yo estoy solo y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Te ves que fue Pues que muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo Te ves clava y se te entraba Y te que ves Te ves clava y te que ves Llego de putas ganas, tengo de besarte En una foto y te imaginas sin ropa Me mentiría si no estoy loca por ver Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no 880 Todas las noches entera Hay uno que lo que te da Pero ven con quien quiera Para usted que te gusta Ricky, Natty, nada de lo romántico Te ves cara, DJ, Trash Pepe, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos Pasaste la burra, te da Na, 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 na Tatuaste la Biblia entera No te va a ayudar Me dejaste el corazón vacío Ya le das calor y yo muero de frío Porque sigue pasando Si nadie da más De lo que yo estoy dando Tú dices que no, pero que estás hablando Ojalá que el tiempo te la ve Quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida La cadena le brilló en lo oscuro O en la cara fumándose un puro Tiene cara que la cama te la duro El amor del humo no se ve No, no se ve Acérqueme uno un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en otro Como matar un gol Después de Messi Maradona O ti no te conocen Ni en tu barrio Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relanve Ahora que lo pienso bien Aún te quiero un montón Y me ve Y me ve Y me pesa Ella tiene El personaje de una gran desilusión Me dijiste que la que Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquito aparece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Y él tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como él Y me llegó uno mejor Hoy me voy al sol Porque yo me se amó Desde el downtown Debo despertar Porque no se ha calor A mi alma Cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te duele Brindos por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra vez Así que di, di para, apúntame Di para que no sea de pala Si no querrás, para Yo no busco pleito Habla mierda Ese rato tengo sed De ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba Nadie entrando en la vida Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y él en Mercedes Tal vez me tiene reclutada Así fue como lo conocí Me dijo cuando quieras Nos vamos Que se hará Que esa nota No se acabe Que se hará Que tus besos Se me llame Y no me importa Lo que digan de ti Arma de doble filo Y que te den por ahí Yo quiero otra noche Besas Besas Vamos pieza por pieza Como te mire Sabes que lo que pasó Pasó Este amor no acabó Este amor lo acabas Y ya no estás Voy a besarme con alguien más Con alguien más Con alguien más ¡Suscríbete al canal!